¡Está con nosotros Toni Cabo! ¡Aquí en Venga la Alegria y en Venga la Alegria! ¡Está muy bien, Toni! ¿Qué tal? ¿Todo bien? Oye, felicidad. ¿Eres parte del elenco? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Y me siento muy bien, ¿eh? Estoy súper feliz porque cada vez que vengo, la mayor parte... Bueno, ¿qué haces? Vamos a hablar rapidísimo de esto. ¿Quieres adelgazar? Sí, señor. Y control de estrés, ansiedad y miedos. Todo mundo, ¿no? Vas a dar unos cursos con esto. Presencial va a ser este sábado, el día 3 de julio, como aquí se está viendo. Dos seminarios maravillosos a adelgazar, que ya hemos hablado mucho de ellos, y el del control del estrés, ansiedad y miedos, que tú sabes que está increíble y además que hace falta, hace falta porque tanta gente con este estrés, con tanta ansiedad que corremos y corremos, y se están haciendo tantos cambios que es necesario decir, oye, vamos a relajarnos un poquito. Son muy efectivos, nos hacen mucho bien. Vamos a hablar del seminario más adelante, pero hiciste una nota muy interesante y quiero que tú mismo le cuentes al público de México. Mira, te cuento, te cuento, te cuento, te cuento. Me emociona, me emociona. Mira, nos vamos a la calle. Y en la calle, decimos, ¿la gente se expondrá? Y además, como va todo el mundo, con prisa, se expondrá, ¿estará bien? Y le digo, vamos a hacerlo primero. Claro, te imaginas, tapado, que nadie te conozca, dice, ¿quieres que te clave una aguja? La gente se iba corriendo, no quería. Pero había un momento donde, cuando me quitaba la mascarilla, ya la gente cambió. Oye, Toni, podemos verlo porque tú fuiste a las calles de la Ciudad de México para ver lo que hiciste por allá. Vamos a verlo, te va a encantar. Vamos a ver el video. Vamos a divertir. ¿Usted me permitiría que yo le atraviese con una aguja? No, la jeringuilla no nada, es para ver que no siente dolor. Ah, no, no, no. No, gracias, gracias. ¿Por qué no querrán? Yo sé por qué, ahora te lo voy a decir. Señor, perdón que le moleste. ¿No le importaría que con esta aguja yo le atraviese el brazo? Eh, probablemente. ¿Le importa? Sí. ¿Se dejaría? Hacerla ahorita. Ahora mismo. Vamos, entonces, ¿qué preparado? Ya estoy. Pero sabes hacerlo o algo así, estás capacitado. ¿Cómo? Estás capacitado, sabes hacerlo. Ja, ja, claro. Les decía que la gente me decían que no, ¿ustedes saben por qué? Por esto, mira, estoy seguro, mira. ¿Qué crees, que estoy capacitado o no? ¡Eh, Toni! Sí, adelante, dale. A ver, yo lo sabía. Camarita, vamos a acercarnos, para acá, ¿vale? Muy bien. Ahora, atento porque voy a explicarte lo siguiente. Repite lo que yo te voy a decir mentalmente, ¿vale? Desaparece el dolor, desaparece el dolor, desaparece el dolor, desaparece el dolor. Desaparece el dolor, 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 desaparece el dolor. ¿Desapareció? ¿Qué te parece, amigo? Mira, mira. ¿Bien todo? ¿Desapareció? ¿Y ahora qué? Bueno, pues ahora te dejo la aguja y yo me marcho. Qué bueno. Bien, ahora, uno, dos, tres, vuelve a aparecer. Fantástico. Qué maravilla. Un aplauso fuerte para ti y mucha gracia. Gracias, gracias, gracias. Hasta luego. Adiós, 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 adiós. ¿Me dejarías que te atraviese una aguja en el brazo? No, ahorita no. ¿A qué hora, más o menos? Media hora, en un cuarto de hora. ¿Y si te invito a un bollito de esto y para que te ponga contentita? Hola, perdón que la moleste. ¿Usted me dejaría que yo le atraviese una aguja en el brazo? Eh, no, en este momento no. ¿En qué momento más o menos para quedar y eso? Si fuera una vacuna o algo necesario, sí. Y es que yo lo hago y no te va a doler. Ah, pero no, porque no sé si ya usaron esa aguja. ¿Sí qué? ¿Sí ya usaron esa aguja? No, mira, están enteros a la vez, sin abrir, ¿ves? Sin abrir, sin nada. Y además tengo cajas enteras sin abrir siquiera. ¿Y con qué propósito serías? ¿Con qué propósito? En vez de hipnotizarte, hacer que no te duela. Ok. ¿Vamos? Ok. Vámonos. Ya lo dije yo, cuando me quito esto es cuando funciona. Bueno, ¿cómo te llamas? Cristal. Cristal, esto como el cristal. Oye, qué valiente, ¿no? Cristal. Y me dan miedo las agujas. Y te dan miedo las agujas y dijiste que sí. Si quieres, yo estoy aquí para protegerte, para que yo esté alejado de ti. Te lo puedes bajar un poquito, mirando para allá. Y yo estoy aquí así, para que se te vea la cara. ¿Hecha? ¿Preparada? Sí. Repite conmigo. Desaparece el dolor, 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 desaparece el dolor. Nada. Y era la niña que tenía miedo las agujas. No me digas. Qué fantástico. Bueno, pues ya te puedes ir. Muchas gracias. Me voy con las agujas. Con la aguja. No, te la tengo que quitar la aguja. Oye, qué simpatía. ¿Has visto? ¿Te das cuenta? Uno, dos, tres. Ya, pues va a estar normal todo. Muchas gracias. Ese aplauso de toda la gente. Y que le vaya muy bien. Gracias, 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 gracias. ¿Usted me permitiría que yo con estas agujas le atraviese a usted el brazo? No. ¿Por qué? Si no, ¿cómo cree? Sí, al atravieso el brazo, ¿no? No. Hola, ¿me deja que te atraviese la aguja? No. ¿En el brazo? No. Ya, que te va a encantar. No. Ya, que te va a gustar. No. Que te atravieso la aguja un momentito en este brazo. Venga, si no pasa nada, es un momentito. Sí. ¿Eh? Sí. ¿Hecho? Hecho. ¿Quieres? Sí. ¿Y cómo te llamas tú? Marcos. ¿De dónde eres, Marcos? De la Ciudad de México. De la Ciudad de México. ¿A qué te dedicas? Trabajo en un restaurante. ¿En un restaurante? Sí. Todo bien. ¿Eh? Repite. Desaparece el dolor, desaparece el dolor, desaparece el dolor, desaparece el dolor. Muy bien, desaparece el dolor. Más fuerte. Ahora voy con usted, ¿eh? No se vaya, oiga. No se vaya, que voy con usted ahora, ¿eh? ¡Ay! ¡Ay! Desaparece el dolor, desaparece el dolor, desaparece el dolor, desaparece el dolor. Camarita cerca, desaparece el dolor, así. Adiós. ¿Qué tal? Todo bien. ¿Fantástico? Fantástico. Qué maravilla, ¿eh? Qué maravilla. Ahora vuelves, uno, dos, tres, ya normal, ahora. ¿Qué te parece, amigo? Sí. ¿Te gustó? Sí. ¿Aquí una experiencia buena? Muy buena idea. Bueno, pues muchas gracias. Te cuidan mucho, ¿eh? Tony, impresionante, de verdad. Bueno, toda la información en las redes de Tony Camo. Maravilloso lo que hiciste en las calles de la Ciudad de México. Es muy divertido, me lo pasé muy bien. Así que, claro, todo lo que quieran ustedes, ya lo saben, en el Facebook Tony Camo, ahí está toda la información de los seminarios, de todo. Ahí nos estamos viendo y haremos muchas más cosas en la calle. Gracias. Con la gente que es fantástico. No lo estamos viendo. Fantástico. Lo bondadoso que es el público mexicano. No te olvides, pero... No te olvides. No te olvides. Tú cuchar firstos. No te olvides. Gracias por ver el video.